¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar el video quiero que me apoyen Y vayan a este canal Y escuchen otro pote Y le den su like Escriban su comentario Que vienen de parte mía Del atracador o de mi crazy Voy a estar leyendo los comentarios Y de ellos voy a sacar los saludos Para el capítulo 9 Vamos a apoyarlo Y vayan y escriban su comentario Hacenlo así como uno Yo dejo la pista sola Manín que suene Y ya oye eso Pero que tú buscas ahí todavía Si yo estoy diciendo Que vayan a este video Que el link está en la descripción Ahí abajo Y comenten que vienen de parte mía Del atracador o de mi crazy Vayan Oye pero yo estoy diciendo Que vayan a este video Comenten que vienen de parte mía Del atracador o de mi crazy Y me van a buscar un lío Con esa promoción Vayan Conchale Nosotros somos los villasbaleros La maldita grasa Pásame un cuchillo Vayanse aquí Vayanse aquí Agárralo mi crazy ¿Qué es lo que ellos dicen Mi crazy Vamos a darle al cuñal A ese gato El cuchillo ¿Qué es lo que es mi gente? La percha menta La percha menta La percha menta Menta Con acento en la A Yo no soy ninguna menta La percha menta No Yo soy la percha menta Eh mi gente Este video yo lo estoy haciendo Con el único motivo De darle las gracias Por el apoyo que me están dando También para enseñarles la placa Que no es mía sola Es de cada uno Si tú te has suscrito a este canal Hay un pedacito de placa Que es tuya también Eso es de todito Yo tenía que hacer este video Cuando llegara a 100 mil suscriptores Vamos casi entre 100 No sé cuánto tengo ahora mismo Porque De nada tenía una cantidad ahí Ahorita tenía otra Porque vamos demasiado rápido Para arriba Y estoy haciendo este video ahora Le voy a enseñar la placa Y le voy a enseñar todo También quiero enseñarles otra cosa Que me mando a YouTube Yo por ser YouTube me acaba de enviar un regalo No me acaba de enviar Porque me lo mandó hace un par de días Y no era abierto Porque lo quería abrir en vivo Como ustedes Que lo vean YouTube me mandó un regalo Por ser la persona Que ha llegado más rápido A los 300 mil suscriptores Que a los 100 mil suscriptores Yo duré más para llegar a los 100 mil suscriptores Que para los 300 mil suscriptores Un trabalengo pero Así mismo es Acá me busco el regalo Y vamos allá Mi gente Manten ahí Se ve bien Ahí se ve No me voy yo Pero están viendo Mira YouTube Si se ve al revés Ahí dice YouTube Me lo mandó a YouTube No sé de dónde queda YouTube Pero me lo mandó Duró como dos semanas Para llegarme No lo he abierto Miren Están sellados Están sellados Mi gente Un regalo A nosotros La delincuencia Vamos a abrirlo Vamos a ver Que es lo que trae Miren Está sellado Mi gente Eso está En la Yo le pedí un carro A YouTube Yo dije Yo quiero Yo estoy a pie Aquí cae un carro Yo creo Tú te imaginas Un carro desarmado Aquí adentro Un Sonata Estamos viéndolo Abriéndole ya Mi gente Ok Yo a YouTube Le dije Yo quiero un carro ¿Por qué tú crees Que llega aquí? No sé Tal vez Hay un par de vainas Evi No sé Vamos a abrir ¿O no? Vamos a abrir Señor Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What the fuck? 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 ¿Y eso YouTube? Dime ¿Qué yo voy a hacer con esto? Ah, no se ve más de ahí No, no, mi gente, eso es cotorra, eso fue para que se tripearan y eso, eso no me lo mandó a YouTube, esto yo se lo caso un regalo a algún fanático que quiera ese Glader y esa Velocity y esa vaina, que comenta aquí, comenta aquí quien lo necesite, que yo se lo mando en esta misma caja de YouTube, porque ustedes saben que son míos, yo soy de ustedes, entonces lo que yo no necesite, yo se lo doy, ahora vamos con lo que vinimos, vamos a enseñarles la placa de YouTube, la delincuencia tiene una placa, el atracador tiene una placa, mi crazy tiene una placa, aquí está la placa de YouTube, la placa de YouTube, no le puedo hablar mentira, ya yo la abrí, porque cuando la fui a buscarme de mi sí, abríla, pero yo no le he sacado ni nada, no le he puesto la mano, tiene la funda, está en todo, y vamos allá mi gente, el momento que todo espera, vamos a abrirla, la están viendo, y si tengo que pararme, yo me paro, yo porque todo bien, te hice pantalón mi gente, pero nada, si se ve, ahí se ve, se ve, se ve, se ve, mi gente, es una sensación demasiado bacana, el logro es un logro, es un reconocimiento, que no le da todo el mundo, ya los tigres en la calle pueden decir, nosotros tenemos placa, la delincuencia tiene una placa, vamos a ver, 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 vamos a verte esto, una tarjetica que dice en inglés, yo sé inglés, give me the money, give me the teléfono, no sé lo que dice, ahí dice, ¿quién me la mandó? con contacto y su página, no sé de eso, una carta de YouTube, felicidades, esperamos que llegue el millón, cuento con ustedes para llegar el millón, tiene que llegar el millón, güey, peña, esta, como yo voy a tener dos, la placa, o sea, ¿esta es la placa de YouTube? No, verdad, esta no es la placa, coronamos mi crazy, coronamos, ay, 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 mi crazy, tú crees que él no se dé cuenta, compay, yo le dejé la placa de tu motel, ay, 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 ¿dónde está mi placa? No, en serio, en serio, vamos en serio, en verdad, quiero darle un millón de gracias a cada uno de ustedes, a mí no me robaron la placa, el atracador y mi creciera empeñaron, pero yo la recuperé ahí, pásame la placa, aquí está mi placa, señores, yo les quiero decir, no a los que me siguen, sino a los que tienen su proyecto independiente y hacen lo que sea, ustedes saben cuánta gente, cuánta gente me decía a mí, loco, tú no vas para eso, loco, tú estás perdiendo tu tiempo, rabia, y todavía tú sigues haciendo videos, yo no tenía, yo no tenía en mente que esto iba a llegar en dos meses tan rápido, yo iba a llegar, vamos a sacar, entonces para toda esa gente que no creyeron, y para los que no siguen creyendo, cuando yo llegara del millón, yo se la voy a dedicar a cada uno, ¿por qué? porque uno nunca deja de trabajar, entonces a gente que quieren empezarse su video, empezarse su música, empezarse lo que sea, hágalo, si te gusta, hágalo, no te lleve de comentario, hágalo, comentario positivo, cógelo, comentario negativo, cógelo, pero a favor, para demostrarle a esa misma persona, que tú sí puedes, porque el contenido mío era el más difícil, ¿por qué? porque, para alguna persona todavía, yo también tengo un mal mensaje, pero eso ya es persona bruta que no saben de verdad lo que yo estoy hablando en el video, son ignorantes, pero mientras siguen ignorantes, yo tengo esto ya, esto, loco está saliendo ahí, loco está saliendo ahí, loco está saliendo ahí, nítido, también quiero aprovechar este video para decirle que, mi gente, yo lo entiendo, ustedes, ustedes quieren más contenido, más seguido, quieren que yo suba videos diarios, quieren que yo haga muchas cosas, y en verdad yo me siento feliz porque yo estoy viendo que me están pidiendo, malo si fuera lo contrario, pero les voy a decir algo, yo empecé haciendo videos de 3 minutos, yo les subí un video semanal, 3 minutos cada 7 días, los 3 primeros capítulos, ustedes se fijan, duran 3 minutos y yo se los subía cada semana, se estaban quejando, a lo más largo, a lo más largo, a lo más largo, le doblé el tiempo, lo estoy haciendo de 6 minutos, ahí empecé yo a durar 10 días, 11 días, porque es más trabajo, es más largo y es más de todo, 11 días, se siguen quejando, a lo más largo, a lo más largo, a lo más largo, a lo más largo, de 3 minutos pasé a 6, de 6 pasé a 9 minutos de animación, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? No lo puedo publicar en 7 días, no lo puedo publicar en 12, en 15 días, son 9 minutos de animación, y eso lleva un proceso, la gente que sabe de esto, que sabe de la animación, sabe, que para yo soltar un capítulo de 9 minutos, lleva un mes y pico, de trabajo puro, pero en cada vez en cuando lo estoy haciendo yo, máximo en 15 días, 16 días, el capítulo 9 yo lo estoy haciendo, si tú estás viendo este video ahora, y no ha salido el capítulo 9 todavía, lo estamos haciendo el video, y no lo estamos haciendo, porque en verdad, ustedes piensan como que esto es la cartoon nebul, esto no, esto es la percha mentazora, mi gente, ahí está, donde yo lo hago, yo monto la voce, monto todo, y en verdad, es un proceso. ¡Yo soy la delincuencia!